¿Qué es el senador Santiago Zorrilla? Buenos días, bienvenido senador, un placer. Muy buenos días, Geraldino, doña Laura y a todas aquellas personas que de su casa están mirando esto por tanto momento. Que dándole la bienvenida hay que decir públicamente que está de cumpleaños en el día de hoy. ¿Ah, sí? Muchísimas gracias. Muchas felicidades, senador. Felicitaciones. Gracias, muchas gracias. Qué bien, qué bien. Bueno, senador, y ya yendo a la materia, la conclusión de la legislatura deja varios proyectos importantes sobre la mesa. Uno de los más importantes es precisamente el proyecto de ley de partidos políticos. ¿Qué se espera que pasen las próximas semanas? ¿Se extendería la legislatura o sencillamente ya tendremos que esperar el inicio de la próxima? He escuchado un buen ánimo para extender la legislatura, pero creo que no va a ser así. Creo que se quedará para la legislatura próxima. ¿Qué está deteniendo el proyecto en este punto? Tenemos unos cuantos puntos los cuales están sobre la mesa, se están discutiendo. Hemos tomado la decisión de la comisión bicamerana en pleno visitar los principales líderes de partidos para tenerles esos puntos, a ver a qué punto llegamos para poder aprobar esa ley de una forma que la República Dominicana tenga una ley de partidos adecuada para el tiempo presente y los futuros por venir. Pero, ¿cuáles elementos, cuáles son los nudos que hay que desatar para poder avanzar? Nudos en sí no hay. Lo que tenemos que hacer es un consenso real de llegar a que todos estemos conforme. Por ejemplo, en el caso de la parte de género, de las cuotas de los géneros, de los géneros femeninos. La cuota de género. Sí, esa parte es una parte que estamos discutiendo sobre ese tema. La primera simultánea, el tiempo de campaña, el tope de dinero en inversión en las campañas políticas, son, entre otros puntos, los que nos quedan sobre la mesa. Ya están leídos, discutidos, debatidos. Por ejemplo, en el día de ayer estuvo el juez presidente de la Junta, estuvimos hablando mucho sobre el tema de lo que es la primera simultánea o no. Estuve discutiendo mucho de ese tema. Dentro de esos puntos, ¿cuáles son los críticos para el PRM? Mira, el PRM no tiene punto crítico. El PRM es un partido democrático abierto al complacer realmente lo que quieren los partidos políticos y lo que quiere el pueblo en este momento. Si tú me preguntabas en el caso... Lo que quiere el pueblo es ley de partidos. Sí, pero la ley de partidos es realmente adecuada al momento que estamos ahora. Sacamos una ley de partidos por los 19 años y hay que sacarla y no sacamos lo real, lo que se quiere, lo que puede resolver la situación en este momento. ¿Qué es lo que puede resolver la situación en este momento? Bueno, por ejemplo, ponernos de acuerdo en esos puntos, en saber que lo que vas a salir... Si hablamos de la primera simultánea, para mí la primera simultánea es lo idear. Para otro partido político entienden que no, que no es lo idear. Pero yo creo que es un punto que se podría aprobar con una condicionante de que el que quiere ir a la simultánea va a el que no escogió un método, llame ese encuentro, los dos métodos diferentes para escoger su candidato dentro de su partido. Pero entonces no es tan difícil. Para mí no es difícil, pero recuerde que tenemos que ponerle acuerdo todos los partidos políticos que tenemos en República Dominicana. Lo que se comenta es que a lo interno del PRM hay desacuerdo con este punto entre las corrientes de Luis Abinader y de Hipólito Mejía. Que yo las conozca, no. Para mí es que estamos de acuerdo todos, que queremos problemas simultáneos. ¿Qué harían entonces ahora? ¿Aprovecharían el tiempo en que no va a haber legislatura para que los líderes políticos se pongan de acuerdo y luego volver nuevamente con la ley? Tendríamos que... Si la legislatura va a cesar en este momento, no vamos a hacer una extraordinaria. Entonces en ese tiempo, como usted dice, habría bastante tiempo para cada partido, aunque ya cada partido ha prestado su opinión. Pero si quiere volver a llevar una nueva opinión, pues se podría escuchar nuevamente. Y en la próxima legislatura sí estoy seguro que antes de cerrar este año estará aprobada la ley de partido. Antes de concluir el año. Eso es así. Aparte de esa ley, ¿cuáles otros proyectos importantes le han quedado en carpeta? Tenemos la ley de partido, ley electoral, proyectos turísticos, muy importante, estamos trabajando. Hay varios proyectos que tenemos allí que se trabajarán en la próxima legislatura. Con el tema del padrón y el hecho de si es el padrón del partido o el padrón universal, ¿ya se afinaron esos detalles al interno del PRM? Se sigue discutiendo el tema. Yo creo que debería ser el padrón universal, si va a ser la finalidad simultánea. Porque coger un padrón de cada partido de la finalidad simultánea sería un poco difícil. Pero ya si vamos a primarias simultáneas, padrón universal, ¿se cae en lo que ya la Suprema Corte de Justicia dijo hace unos años que era inconstitucional? Mira, hay cosas que pueden discutirse como inconstitucional, pero que a la vez no lo pueden ser también. Yo no creo que trabajar una primaria con un padrón de partido, con un padrón universal pueda ser inconstitucional. Porque si todos los actores políticos de la República Dominicana van a ir juntos a una primaria simultánea, se entiende que todos tenemos el derecho a ir a votar ese día. Porque si es con un padrón de partido y un partido X, se entiende que solo voten los de ese partido en ese día. Pero si van a votar todos los partidos el mismo día simultáneamente, pues entonces entiendo que puede ser padrón universal. Pero fue la Suprema Corte de Justicia que entendió que no. Yo creo que es un tema de debate. Creo que habrá que discutirlo. O sea, ¿eso no es una sentencia que ustedes se sienten obligados a observar? Bueno, si fue la Suprema tendríamos que ir al Constitucional, a ver qué dice Constitucional sobre eso. ¿Eso es previo al 2010? ¿Se encuentra precluido de ser conocido en el Constitucional? No te puedo profundizar mucho en el tema, porque me gusta hablar de un tema cuando no es profundizado, a investigarlo para ver cuál es realmente la respuesta exacta. El Partido Revolucionario Moderno no ha emitido opinión sobre la escogencia de los jueces de la Suprema Corte y del Tribunal Superior Electoral. Ha habido diferentes posiciones de diferentes instituciones, aunque los que representaron al PRM en el Consejo de la Magistratura ya dieron la suya, pero el partido como tal, ¿cómo lo vio? Nosotros entendemos que solo con el cambio que se hizo en el Tribunal Electoral, de cambiar los que están, por los que han llegado nuevos, eso es un triunfo, tanto como para el partido, para el pueblo dominicano. Porque cambiar los jueces que teníamos allí, los jueces que vienen nuevos ahora, tendrán que saber que deben hacer un trabajo para no ser tan cuestionados como fueron los que estaban allí. ¿Basta con eso? ¿Se sienten ustedes cómodos con la elección? Bueno, hay que darle un voto de confianza a los nuevos que han llegado para ver si hacen un trabajo como lo que espera el pueblo dominicano, a impartir justicia, no estar del lado de un partido X, porque yo entiendo que los jueces están para impartir justicia y no para afiliarse a X partido, que era lo que sucedía con los jueces anteriores. En esa dinámica, Finjus y otras instituciones en el día de hoy están analizando el tema de si el Tribunal Superior Electoral debería pertenecer al Poder Judicial, sobre todo tomando en cuenta el alto nivel de presupuesto que tiene este organismo. ¿Favorecería usted eso o que se mantenga como un tribunal independiente del Poder Judicial? Mira, yo creo que podría mantenerse independiente del Poder Judicial, podría mantenerse tal como está, porque para mí lo importante de ese tribunal es realmente que sean jueces que vayan a trabajar apegados a lo que fueron escogidos, no a que el estamento pertenezca, sino que vaya a ser el trabajo que debes hacer, como te digo, sin tener una afiliación de un partido X para dar una sentencia acomodada al partido que pertenece. ¿Y en el caso de los que fueron escogidos para la Suprema Corte? Mira, realmente los que fueron escogidos para la Suprema Corte no es profundizado mucho en ello. Hay un cuestionamiento con uno de los jueces que dicen que pertenecen a X partido, pero yo no tengo la certeza de eso, ese cuestionamiento que existe, y no quiero tampoco, no me gusta nunca profundizar en un tema cuando yo no tengo las real verdades en la mano. Sin embargo, su partido ha tenido una posición un tanto cambiante con el tema del Consejo Nacional de la Magistratura, y hoy el Diario Libre en su editorial hace un llamado de atención respecto a cuál es la estrategia política real que está siguiendo el PRM. ¿Cuál es el objetivo del PRM? ¿Cómo está trabajando? ¿Cómo está haciendo oposición? Porque se ven posiciones un tanto contradictorias dentro de esa dinámica. A veces participan, a veces no participan, a veces auto excluyen, y no necesariamente están lo suficientemente involucrados con los procesos para hacer una real oposición desde adentro. Mira, la oposición del PRM, como tú dices, a veces se excluye, a veces se mantiene, dependiendo la dinámica del tema que se está tratando, y cuando puede ver que puede llegar a un feliz término, pues se mantiene. Por ejemplo, el Consejo de la Magistratura, los representantes de nosotros estuvieron siempre allí, tratando de sacar lo mejor para la justicia de la República Dominicana. Quizás no lograron lo ideal, pero sí lo posible. En algunos casos se han retirado, yo he sido a veces crítico del retiro. En el caso, por ejemplo, cuando se estaban discutiendo los temas para los miembros de la Junta Central Electoral, que el partido se retiró, yo entendía que no debía retirarse, que debería seguir. Pero tú dirías, pero en el caso tuyo particular, te retiraste también. Yo me retiré por razones obvias, porque yo entendí que yo estaba como el notario, pero notarizando algo que yo no estaba de acuerdo. Porque cuando estamos buscando unos jueces para un tribunal tan importante como la Junta Central Electoral, buscamos unos miembros que sean totalmente independientes, y estábamos viendo que la mayoría que estábamos entrevistando pues tenían afiliación a partido político. Entonces yo me quedo allí, voy a afirmar algo que no estoy de acuerdo. Pero creo que realmente el escenario, tú tienes que defender el espacio y mantenerte en el espacio siempre y nunca retirarte para poder lograr lo mejor para el pueblo dominicano. En sentido general, ustedes consideran que los cambios que se, o las escogencias que se han dado en la Junta Central Electoral, en la Cámara de Cuentas, en el Tribunal Superior Electoral, ahora en la Suprema Corte de Justicia, ha variado en gran medida la concesión que ustedes tenían de que estaban los poderes en las altas cortes hasta cierto punto amarrada al Poder Ejecutivo. Mira, la Junta Central Electoral, por ejemplo, cuando tú ves al señor Castaño Guzmán allí, una persona probó que no hay forma de cuestionarle, pues tú dices, hubo un cambio en la Junta Central Electoral. Quizá no llegó a ser lo ideal, pero sí tenemos una Junta mucho mejor que la que teníamos antes. Ahí está la señora Brugar también. Entonces, es una forma de tú ver un avance en lo que son los estamentos del Estado, en los cambios de una parte tan importante como son los miembros de la Junta Central Electoral. La Cámara de Cuentas, no te puedo decir lo mismo, fue escogida unilateralmente por un solo partido. Entonces, no creo que pase lo mismo. Si te hablo del Tribunal Electoral, también creo que hubo un cambio que el pueblo puede notar y hay que apostar a brindarle el voto de confianza a estos nuevos jueces para hacer un trabajo adecuado a lo que quiere el pueblo dominicano. En el caso particular de ustedes, como partido revolucionario moderno, ¿usted cree que esas divergencias que a veces se notan con posiciones diferentes de los dirigentes de esa organización política tendrían que ver con la proximidad o con la organización de las convenciones internas que se ven expuestos próximamente? Mira, no creo. Porque, si te digo, en el partido hay un buen ánimo, un dinamismo entre los que, por ejemplo, Hipólito y Luis, que son los dos que se ven hasta el momento con unas precandidaturas, que podrían surgir varios candidatos, aquí y allá, los precandidatos. Pero yo veo una buena dinámica, una buena comunicación. Pueden haber ideas encontradas en momentos porque, imagínate, cada cabeza piensa diferente y tiene una visión diferente de lo que yo puedo ver en este vaso de agua. Ustedes pueden ver cosas muy diferentes a lo que yo estoy mirando. ¿Cómo van los trabajos de esa organización para las convenciones de ustedes? En este momento estamos fortaleciendo lo que es el partido. Trabajo sobre convención. Realmente, al momento, no estamos abocados a esa parte. Si no, fortalecimiento del partido, aunque sí las tendencias andan cada quien caminando. Y creo que eso dinamiza el partido, fortalece el partido y creo que es saludable para el partido. ¿Ustedes mantenían hasta hace poco una posición, podríamos decir, hasta cierto punto un poquito extrema con relación a la legalidad del gobierno del presidente Medina? ¿Las cuestionaban eso? ¿Todavía lo mantienen? Mire, ese tema ya no se está hablando. Lo que sí siempre se ha dicho y creo que el pueblo percibe lo mismo, que el hecho de ganar unas elecciones es una cosa a poner, que ganó unas elecciones con un 60 o 62%, eso es algo que realmente no hay forma de que nadie pueda creer que eso sucedió. Lo que sí sabemos es que se prepararon unos escáneas, que se montaron, que no funcionaron, que fue realmente... El engaño más grande que se le ha hecho a la República Dominicana fue la compra de sus equipos. Y va a pasar a la historia como lo peor que se ha hecho en la República Dominicana. Con un presidente de la Junta como decidí antes, que usted sabe que era realmente un miembro del comité político del PLD y dio unas elecciones a las formas que él quiso poner. Entonces, realmente eso disgustó al candidato nuestro en ese momento, Luis Abinader, y nunca fue a felicitar a conocer el triunfo. Pero de ahí a decir que estamos desconociendo en este momento, no, eso no es cierto. Pero engaño porque no se pusieron en vigencia los escáner o porque hubo sobrevaluación o fraude en la compra. Es que los escáner no funcionaban por la época era importante porque las boletas se han contado siempre a mano. ¿Por qué no se contó a mano? Pero se quiso usar un equipo que se sabía desde antemano que no servía porque yo le puedo decir yo participé en dos pruebas de hecho. Un equipo que usted le pone una copia de la cédula de Laura y lo pasa con la huella suya funciona. No viene para trabajar con copia primero, con sodio originales y debe trabajar con la huella del dueño de la cédula. Y yo le puedo decir que yo lo vi trabajar con copia de cédula que llevaban desde la capital y la huella del, ¿cómo le llamaban al que manejaba el equipo? El máster, con la huella del máster. Pero pude ver usted buscando el sol como si le estuviera buscando una señal de satélite pero en el sol así, con un escáner en la mano subido así. Ay, que la pieza de este escáner tráeme la que está en la mina de oro para mí, para poner hasta la edad si funciona en dos periodos de prueba y si usted en prueba no le funciona ¿cómo usted se aboca a llevar a una selección de un equipo que en la prueba no le funciona? Senador, hay un tema que está en el tapete en estos momentos en la República Dominicana y es el tema de los haitianos, la penetración ilegal de haitianos y de si se extiende el plazo de regularización para que estas personas reciban el carnet correspondiente o si se mantiene el plazo que había dado la ley. Mira, eso es un tema de examinarlo. Yo creo que hubo tiempo suficiente para resolver el desalo pero se entiende que hay que extender el plazo. Se podría extender lo que sí yo creo que no solo con los haitianos. Todo extranjero que llega a un país que no es su país debe estar regularizado y debe tener si se puede llamar un banco de datos donde se pueda decir el extranjero que llegó se llama Pancho Pérez su tipificación de sangre estar una foto la suella para cuando se presenta cualquier tipo de situación saber de quién estamos hablando. Aquí, por ejemplo, el caso de los haitianos que es lo que más tenemos en República Dominicana. Ahora mismo ahí se presenta cualquier tipo de escena de crimen un haitiano. ¿Cómo se llama? Nadie sabe cómo se llama. Puede durar 10 años en su casa viviendo y usted no sabe cómo se llama. Un haitiano que le dicen en pie, que le dicen Jean-Claude y ese es el nombre. Entonces no podemos ir viviendo de esa forma. Tenemos que organizar esos inmigrantes que llegan a la República Dominicana para usted saber con quién está tratando y saber cómo localizarlo cuando necesite ocarlo por X razón. Puede ser por bien o por mal. Pero usted pregunta a la República Dominicana el banco de datos que tiene de los extranjeros que tenemos en la República Dominicana. Estoy seguro que no lo tiene ni haitiano ni italiano franceses, chinos, ninguno tiene el banco de datos. Si usted fuera ya en la parte final, si usted fuera a señalar puntos específicos sobre los principales problemas de su provincia en este momento, ¿cuáles serían? El problema de mi provincia en este momento son caminos carreteros, caminos vecinales, la educación, como todo el país. Necesitamos una universidad en la provincia del Seibo, necesitamos politécnicos, necesitamos sacar la cárcel del Seibo que está en el municipio de Santa Cruz del Seibo, que es un peligro, tanto para los internos como para el pueblo en sí, porque está en el centro del pueblo. Pero necesitamos desarrollar ese polo turístico y ecoturístico que tenemos en la provincia del Seibo, tenemos la playa más hermosa, tenemos a Montaña Redonda, que es el sitio más fotografiado en la República Dominicana en este momento, pero subir a Montaña Redonda y te arriesga subidas para subir. No sé si ustedes han subido allá. Yo había subido, pero me dicen que ahora hay una compañía o un concesionario que es el que alquila los vehículos para subir. Hay un equipo de personas de los que tienen terreno en lo que es las lomas, porque la loma en sí arriba es un dueño y los demás son varios dueños. O sea que hay que pagar para entrar ahora. Como especie de un sindicato donde ellos suben la gente, pero no, si usted llega en su vehículo y quiere subir, nadie le va a decir que no puede subir. A mí me dicen que no. Digo, yo cuando fui en mi momento fue así, pero ahora me dicen que no, que solamente se puede subir si se contrata un vehículo de esos que están ahí disponibles. No, no, no es así. Usted puede pagar a la entrada si empezó por persona y usted sube en su vehículo sin problema. Si no quiere subir porque no conoce la loma, le paga a uno de los que están allí que es un práctico y le sube y le baja. Pero no es obligatorio subir en un vehículo para los que están allí. Pero las carreteras, el camino que tenemos para subir allá es totalmente transjudicial para subir. Pero si hablamos de los accesos a la playa, yo digo, pues yo soy una persona que reconozco lo que hace un gobierno, yo no ando buscando a qué partido pertenece. La provincia del Seibo tiene mucho que agradecer al presidente Daniel Medina. Le hizo la carretera Miche Bávaro, Seibo Miche y Miche Sabana de la Mar. Pero entonces, como dice el presidente Danilo, que nosotros el petróleo que tenemos en la República Dominicana es el turismo. Nosotros aquel positivo de petróleo que tenemos en la provincia del Seibo queremos explotarlo y por el caso 8 kilómetros o 10 kilómetros para entrar a Costa Emerarda, 5 kilómetros para entrar a la playa de Huaco, quizá unos 5 o 6 kilómetros para llegar a Laguna Redonda. Y la entrada de la sabana. Por eso tenemos parado a explotar ese positivo petrolero que tenemos. Yo creo que ya si el presidente terminó esas obras que estaban en construcción y estaban inconclusas al llegar a su gobierno, vamos a decir empezando con 13 kilómetros, 8 para entrar a Costa Emeraldas, que es una de las playas más hermosas que tiene la República Dominicana y el mundo, y 5 para entrar a la playa de Huaco. Y con eso, aquellos hoteleros que tienen sus inversiones allá, aquellos grupos como el caso del Club Med, el grupo Riniere, los Cisneros, pues podrían empezar a trabajar. Y de esa forma, la provincia del Seibo que está catalogada, como la quinta en el mapa de la pobreza en la República Dominicana, pues podría decir que va a empezar a su desarrollo. projecemos los caminos vecinales, vamos a tener para el escoturismo que tenemos allá, Salto a la Jalda, Salto a Agua Blanca, las cuevas, la ruta del cacao, la ruta del café, poder explotar esto en nuestra provincia con tan poca inversión que hay que hacer y es que el dinero debe estar. Cuando se presentaron la lluvia en la República Dominicana, entramos 15 provincias en condiciones de emergencia. En el Senado de la República se aprobó para que esa provincia puedan reparar. Donde fue realmente un cheque en blanco porque quisimos el senador Paliza y quien les habla, quisimos primero que hicimos un levantamiento cada una de las provincias para decir el monto de dinero que se necesitaba para cada provincia. Y no fue así. Se aprobó sencillamente a buscar el dinero porque estamos en situación de emergencia para esas 15 provincias. Y no se ha invertido sino en la provincia del Seibo. Senador, se nos acabó el tiempo lamentablemente, pero ahí está su petición al presidente Danilo Medina. Ojalá que le escuche. Muchísimas gracias. Le agradezco muchísimo. Gracias, señoras y señores. Ha sido el senador Santiago Sorrilla de la provincia del Seibo del Partido Revolucionario Moderno. Gracias a ustedes. Nos vemos mañana.